¡Hola pajateros! Bienvenidos de nuevo al canal. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema que he visto mucho también por los grupos y sobre todo en Facebook, en los grupos de periquitos, a la pregunta de cómo saber la edad de un periquito. Si no lo tenemos nosotros que lo hemos criado o son de un criador que lo lleva controlado, lo que es la cría de los periquitos, por ejemplo lo compramos de una tienda o de alguien que no sabe la edad, para saberla más o menos podemos ver algunos detalles que nos pueden ayudar a calcular la edad del periquito. Podemos empezar por las plumas de la cabeza. Por ejemplo, os voy a ir enseñando más o menos para que vayáis distinguiendo. Por ejemplo, mirad, el patrón que tiene ese violeta en la cabeza. ¿Veis cómo tiene la cabeza aún rayada? Porque es un periquito joven. Este también tiene la cabeza por arriba rayada. Eso es, los periquitos jóvenes suelen tener ese patrón rayado por la cabeza. Esto también tiene un poquito por la cabeza. Eso lo van perdiendo con la edad. Con la edad se les va limpiando y al final se les queda la frente, sobre todo, como este. A ver si me deja grabarlo y así lo podéis ver. ¿Veis? La frente ya la tiene totalmente limpia. Es un pájaro adulto. A diferencia de los jóvenes que veréis que la frente la tienen bastante más rayada. Como este, que tiene casi toda la frente rayada. Eso nos puede indicar que es un pájaro de 3 a 4 meses. A partir de esa edad ya empiezan a limpiarse las cabezas del rayado que tienen del dibujo. ¿Vale? Otro dato que podemos observar son los ojos. ¿Vale? Al principio, como veis este, los tienen completamente negros. No tienen el iris ocular. ¿Vale? Así como lo tienen los adultos. Ahora os lo enseñaré. ¿Vale? Vamos a ver por aquí a este. Vamos a coger de referencia a este pájaro. ¿Vale? Que es adulto y se le ve bastante bien. A ver si os mira para aquí el tío. Pues como podéis ver, tiene iris ocular. ¿Vale? El arito amarillo alrededor del ojo. Ahí se le puede ver mejor. Si me deja. ¿Vale? Pues ahí le podéis ver que tiene un aro amarillo alrededor del ojo. A ver si puedo enseñarlo mejor en otros pájaros que estén más quietos. Porque si no es un follón. ¿Vale? Y quiero que lo veáis claro. Por ejemplo, este pájaro le veis que tiene el iris ocular. Esta hembra que no para de saltar. Bueno. A ver. Uno que esté más quietecito. Como esta hembra. ¿Ves? Este macho le veis que tiene el iris que se le ve un círculo blanco alrededor de lo negro del ojo. ¿Vale? Pues esto es otro indicativo de que son jóvenes o un poco más mayores. Estos que tienen el ojo totalmente negro son muy jóvenes. ¿Vale? Hasta los tres meses o así lo suelen tener negros. Y paulatinamente se les va formando el iris alrededor de lo que sería la bola negra del ojo. ¿Vale? Hasta que en los adultos es completamente visible y marcado. ¿Vale? Ojo porque hay excepciones. ¿Vale? Hay algunas mutaciones que no sacan nunca el iris en el ojo. Como pueden ser los tíos recesivos, los sinos y los flavos. Una curiosidad que os quiero contar son los píos de collar. Que tienen un ojo negro y el otro con el iris ocular. ¿Vale? Así los podéis diferenciar también los píos de collar. Cuando tengáis alguna duda. Les miréis los ojos y tendrán un ojo negro y otro con el iris. ¿Vale? Eso cuando ya sean adultos, por supuesto. Cuando ya les vaya cambiando el anillo ocular. ¿Vale? Pasamos a otro dato que nos puede diferenciar en la edad de los pájaros. ¿Vale? Que sería el cereo. ¿Vale? Los ejemplares jóvenes como estos. Os voy a coger de referencia estos. Suelen tener el cereo. ¿Vale? ¿Veis las hembras? Esta es una hembra en Texas. El cereo lo tienen blanquecino cuando son jovencitas. ¿Vale? Y los machos como este Texas que veis aquí detrás. ¡Epa! No os casquéis. Como este macho que está por aquí abajo. Lo tienen rosado. ¿Vale? Y luego se les va cambiando a un tono morado. Y después ya al azul típico de los machos. Las hembras se les tornaría un color blanquecino. Y luego como esta hembra que ya es una hembra adulta. Así color marrón café con leche. ¿Vale? Cuando entre en el cereo. Bueno, deciros que las hembras entran en celo a partir de los 5 años. ¿Vale? Así que no creáis una hembra al entrar en celo y la es adulta. ¿Vale? Nos tendremos que esperar hasta el año para criar. Pero bueno, uniendo todos estos datos que os estoy dando. ¿Vale? Podéis saber más o menos la edad de los pájaros. Otro dato a tener en cuenta es que no todas las mutaciones de periquito funcionan igual en serio. ¿Vale? El serio en los chinos, en los clavos y en los píos recesivos. El macho siempre lo tendrá rosa. ¿Vale? Yo es que no tengo aquí tíos recesivos. ¿Vale? Pero el macho siempre lo tendrá rosa. Nunca le cambia a azul como al resto de las mutaciones. Las hembras siempre siguen el mismo patrón. ¿Vale? De jovencitas, blanco como esta y de mayores, marrón como la del fondo. ¿Vale? Y cuando estén súper encerradas se les pondrá el color marrón bastante oscuro. ¿Vale? Un marrón bastante oscuro. Eso es lo que os indicará que ya son adultas. ¿Vale? A ver. Otro dato también es el plumaje. ¿Vale? El plumaje de los periquitos jóvenes suele ser menos brillante. ¿Vale? No es tan definido. Necesita hacer más mudas. ¿Vale? Como veis estos no es tan brillante ni colorido. Como cuando son ya adultos que sale un brillo, ¿vale? Como este que ya es adulto, ha hecho las mudas y ya le vemos otro plumaje de adulto, ¿vale? Ha perdido ya la raya como decíamos, ha sacado un plumaje más brillante y más definido, ¿vale? Esto suele pasar a partir de los 4 a 6 meses, ¿vale? Que realizan la primera muda donde empiezan ya a definir el color final. Sobre todo los spots, ¿vale? Los spots, como veis, cuando son ya a partir de 4 a 6 meses, empiezan a definirlos como serán. Porque aquí, si os dais cuenta, este, veis como los spots los tiene aún muy pequeñitos y casi ni se le notan. Y esta hembra también. ¿Veis los spots pequeñitos? No los tiene aún definidos, ¿vale? Eso a partir de los 4 a 6 meses se le empezarán a definir bien, ¿vale? Otro dato que podemos mirar en los pájaros jóvenes, para saber la edad, es el pico. Mirad, mirad este clásico que tiene aún el pico negro, ¿vale? A ver si se gira, ¿veis? Tiene aún el pico negro. Eso significa que es un pájaro muy joven. Como máximo tendrá 3 meses, ¿vale? Y conforme van creciendo, se le va volviendo más anaranjado. Mirad, este pájaro que ya tiene un poquito más de tiempo, o sea, aquel, ya ha perdido el color negro del pico y ya se le está tornando anaranjado. O también, según las mutaciones, verdes, ¿vale? Como esta de las negras, que cuando es adulto, el pico lo tiene como verdoso, ¿vale? Podéis verlo ahí. Otra característica también, para saber la edad, son las patas, ¿vale? Las patas, cuando son jóvenes, como estos, las tienen rosadas. A ver si enfoca la cámara. Vale, rosadas y muy lisas, ¿vale? Las tienen rosaditas y lisas. Y los adultos las suelen tener, también varían las mutaciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, a este, que ya es adulto, le podéis ver que las patas las tiene oscuras y como con escamas, ¿vale? Con el tiempo le van saliendo escamas en las patas. Ya no la tienen tan lisa. Es normal. Es como nosotros, cuando más vamos envejeciendo, la piel se va haciendo más tirante y más reseca y todo eso, ¿vale? Pues este es otro dato para tener en cuenta cuando queráis saber la edad de los pájaros. Y bueno, estos son los cinco datos así más representativos de cuando estéis en duda sobre la edad de un pájaro. Lo que podéis estar observando, recapitulando los datos que hemos dicho, los ojos, el cereo, el cebreado de la cabeza de los pájaros, las patas y el plumaje, ¿vale? Con todos esos datos podéis más o menos, ¿vale? Es una estimación, pero podéis saber, bueno, este pájaro es demasiado joven para criar o me han vendido un pájaro súper viejo porque tiene las patas súper escamadas, ¿vale? Y el cereo es súper marcado, el ojo también. Así que podéis saber por estos datos qué edad tiene, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido, ¿vale? De ayuda para diferenciar la edad que tienen vuestros periquitos o cuando vayáis sobre todo a comprar una tienda que ahí nunca os van a decir la edad porque no tienen ni ellos ni idea al traerlos al peor mayor, ¿vale? Si es un creador como Dios manda, te dirá cuándo ha nacido y de quién son los padres y todo, pero yo os digo, en tiendas y grandes superficies y todo esto, lo mejor es eso, mirad los datos que os he dado y os sacáis más o menos una estimación de la edad que tienen cada periquito, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda, suscribíos si no estáis suscritos, compartidlo con los amigos y nada, que eso me ayuda bastante a crecer el canal y seguir haciendo vídeos. Poned en la caja de comentarios los vídeos que os interesen que hagamos, ¿vale? En los siguientes capítulos y nada, ¡hasta luego!